Yulima Rojas no irá a los Juegos Olímpicos París 2024. La triplista de 28 años quedará apartada de las próximas Olimpiadas debido a una lesión en el tendón de Aquiles que la obligó a pasar por el quirófano este jueves 11 de abril. La venezolana fue intervenida en la clínica Centro de Madrid, donde superó con éxito su operación y tendrá un tiempo de recuperación entre 4 y 6 meses, por lo que no llegará a la gran cita mundial. Así lo dio a conocer la campeona mundial de triple salto en su cuenta de la red social Instagram este viernes, quien contó a sus seguidores los detalles. Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto, tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y siento tanta tristeza, que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024. Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el por qué ha sucedido esto. Sin embargo entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad. Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", agregó. Me ayudarías mucho dándole like a este video, por supuesto, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. La ausencia de Rojas en París 2024 será una baja terrible para la representación venezolana, ya que era la principal favorita a repetir con la dorada en la especialidad de salto triple. Lanzo Adigense estaba encaminada a su tercer juego olímpico, después de ganar plata y oro en Río 2016 y Tokio 2020 respectivamente. Me gustaría saber tu opinión de esto en un comentario. Gracias por ver el video.